Si tuviéramos que elegir un sonido para definir la magnitud y gravedad de los efectos del cambio climático en la Tierra, sin duda el sonido emitido por el derretimiento y el deshielo de la Laguna de Maule, en Chile, sería una de las primeras opciones en encabezar la lista. Y es que de verdad es escalofriante escuchar los misteriosos sonidos que emanan de esta laguna, mismos que bien podrían definirse como de otro mundo, un sonido que parece extraterrestre. En los últimos días, la grabación captada por la ONG Defensores Región del Maule y publicada por la revista Ecociencias se ha vuelto viral al mostrar el momento exacto en el que se observan y escuchan los misteriosos sonidos que emanan de esta laguna. Y aunque parece inexplicable, se trata de un fenómeno con una clara explicación científica, pues según detallan expertos de la Organización Defensores Región del Maule, este sonido es causado por la deformación del hielo debido a cambios de temperatura que hacen que el lago se expanda y contraiga, provocando vibraciones. Es decir, cuando se ha generado el proceso de congelamiento de la superficie de la laguna, comienza a emitir su sonido característico debido al fracturamiento del hielo, debido al aumento de la temperatura de la zona. Este fenómeno también es conocido como lagos cantantes y se suele escuchar mejor si la nieve no tapa la superficie del lago, y también puede ser causado por objetos que golpean el hielo. Por su parte, el meteorólogo Gianfranco Marconi señaló que suele ser un fenómeno más habitual de lo que se cree, pues en Europa y algunos países de Norteamérica también ocurre este hecho. Cabe destacar que la Laguna del Maule es parte de un complejo volcánico ubicado en el límite entre Chile y el norte de Neuquén. El actual nivel de alerta volcánica es de color amarillo, según el último reporte del Servicio Geológico Minero Argentino, Seguemar, debido a que los sismógrafos han detectado cambios en el comportamiento de la actividad del volcán en los últimos años. ¿Qué opinas de este singular sonido? Déjanos tus comentarios.